Vamos, vamos a buscar los huesudos pues Mira, ahí está El montón de peces Hasta aquella punta, ¿no? Vamos, yo me voy más para allá A ver si se alcanzan a ver, ahí están Los huesudos les pusimos Bueno, aquí los compañeros les pusieron los huesudos Un poquito más para allá Vamos Me gusta aquí, esta esquina ¡Ah! ¡Tobillo! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, qué madrazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez! Acá merengues, me vengo yo para acá ¡Ah, qué putazo me metí! ¡Ah! ¡Ay, un borrego muerto! Espero que no peste A ver si hay más suerte aquí Y tenemos bastante área para peinar la lobina Y mientras vamos a seguir con el plástico Es una lovinita por ahí Se pierde Ya está Márgaro, el piojo Su canal de piojo No sé qué es Márgaro ya No A ver quién saca ¿Qué? El primero invita a la coca El primero invita a la coca ¡Ja, ja, ja! Mira ¡Qué bonita! ¿La vieron cómo brinco ahí? Ahí pasó otra Otra, miren Ya empezó el desfile aquí de carpitas Aguas que por ahí te caes ¡Ja, ja, ja! Por ahí se cae uno ¡Ja, ja, ja! Bueno, en primer lugar Vamos a dar unos pequeños tips De cómo pesca básica Esta es la técnica que se va a utilizar Para la pesca de lobina Este arreglo se conoce como el arreglo Texas O Texas Ya más mamón Ok Este tipo de anzuelo Déjenme los acomodo Este es el tipo de anzuelo que se está utilizando Es de esta forma Lleva un pequeño plástico Que es un cenco Este se le llama cenco Y lleva un plomo Este plomo es para tipo Texas Este yo los hice ¡Ja, ja! Entonces Déjenme sacarlo para que vean Cómo se empieza desde cero Aquí el arreglo va de la siguiente forma En nuestra línea vamos a poner un plomo Acá tú puedes poner un stop Para que detenga el plomo Pero eso es opcional Ya que pasaste el plomo Vas a amarrar lo que es tu anzuelo Y solo vamos a agarrar un pequeñín Del cenco Y lo vamos a sacar Esta parte la vamos a llevar hasta la punta De esta forma Y ahora lo que queda es más o menos medir No debe de quedar así nuestro arreglo Ni debe de quedar así Debe de quedar correcto Entonces vamos a regresar un poquito Lo atravesamos Y medimos Se dan cuenta está un poquito tenso Entonces es un poco menos Ahí está Esta es la forma En la que yo lo uso Ahí por ahí también Si sabes de que Estoy mal en algo Pues igual corrígeme Y yo lo que te recomiendo Es directamente de la línea No usar lo que sería un destorcedor Porque le quita movilidad Ok Para hacer el lanzamiento Lo que vamos a hacer Es sostener la línea Con nuestro dedo Y vamos a jalar hasta el mango Una vez aquí sin soltar Vas a abrir tu carrete Y vas a lanzar El lanzamiento es aquí Detienes A la hora que tú detienes el lanzamiento Vas a soltar el dedo Este va a funcionar Como si fuera un gatillo Entonces cuando avientes Vas a abrir este dedo Y va a ser así Ahí ya nos quedó nuestro tiro Ajá Posteriormente lo que vas a hacer Es cerrar tu carrete Vas Yo siempre hago esto Estiro la línea Y la jalo Para tensar un poco la línea Y empiezo a recoger ¿Por qué? Porque si no dejas esta holgura Bueno Esta tensión Se empieza a hacer como una embobinada aquí feo Y se empieza a hacer Fue el carrete Ahora La técnica de recobro Hay varios tipos de técnica Lo puedes ir recobriendo así Directamente apuntas hacia el señuelo Y te lo traes despacio Ajá Ahí se siente todo como viene Ah es importante que cuando lances Como es una técnica que va Hacia el fondo del agua Lo que te recomiendo es de que la dejes Se siente cuando cae hasta abajo el señuelo Y ya nada más la vas recobrando De hecho aquí voy sintiendo Y si se alcanza a mover en la punta Se mueve A como va estorbándole una rama Ahí miren Se metió una rama Se atoró Le das unos jaloncitos Y se desatora Ajá Y ahí viene Y ahí viene Este es un tipo de recobro Ajá Ahora Otro recobro que podemos utilizar Es yo darle dos o tres tirones Y dejarlo caer Ya puede decir Ahí cayó Cierro Estiro Y empiezo a recobrar Estoy aquí Y le doy de dos a tres jaloncitos Uno Dos Tres Y la suelto Recobro Ya que quedó un poco tensa la línea Ahí Otros dos Tres jaloncitos Ahí tú puedes hacer pausa Dependiendo Ahorita como es temporada de frío Estamos en enero Este Es temporada fría Entonces pues Está muy muy baja la actividad Entonces te recomiendo dejarla unos segunditos Le das otros dos Tres jaloncitos Uno Dos Tres Y vuelves a recobrar Te quedas tensado Y dejas Esto hace para que suba el plástico Y baje hasta el fondo Y ya se queda ahí De nuevo Uno Dos Aquí ya nos atoramos Sí Mira Ahí está Tres jaloncitos Y ya La ventaja del arreglo Texas Es de que como el anzuelo está un poco escondido No te atrabas tanto Se dan cuenta Aquí Lo volvemos a jalar un poco Y pues aquí Ya nomás le vas dando la variante De plásticos Como hay lobina muy pequeña aquí Yo por eso estoy utilizando estos enquitos Pequeños Ahora vamos a utilizar este un poquito más oscuro Azulito Y ahorita acá vemos colores Hay otros cangrejitos Ahorita se los voy a mostrar Así que lo que te recomiendo es intentar varios colores Hasta que encuentres Que si no cae siempre a la primera Mira las rojotas que andan allá Al frente Ahí está mi primera Ahí está Ahí No que no mamacita No que no chiquita Ahí está una pequeñita Venga chiquita Venga chiquitita Venga chiquitita Venga chiquitita Ahí está la La pequeñina Ahí está Por fin Es una baby 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 lovinita Espérate No te vayas Ahí se va Tírate A ver Era una baby baby Bonita Preciosa Vamos a juntarlas Y al último las dejamos ir Para que no me presumas tus lovinas A ver piejo Voltea Dile yo no quiero Que me andes con presunciones ¿Qué pasó Margaro? ¿Ya ves? ¿Para qué nos presumes? Nada más estamos esperando Que sacas Para que invitas la coca Tú No 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 se me quedo a mi señuelo se me quedo atorado allá ahora que baje a ver si lo alcanzo estaba bien atorado allá en la tarde ya aparece aquí competición de torneo déjenme se enseño ya somos 2, 4, 6 8, 9, 9 pescadores estamos aquí aparece torneo en vez de llegaron unos chavos también se pusieron seguimos con la cucharita seguimos con la mala suerte no es cierto la buena suerte ya llevamos una y ahorita viene la segunda ahorita la vamos a jalar de este lado ahí va a salir ahorita hay que salir está por aquí no es Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video